Ya les recomendé el discurso del rey. Bueno, sumeré las dos de las que vamos a hablar ahora. La primera, una animación en 3D para ir con los chicos, se llama Las Aventuras de Sammy. Esa tortuguita es Sammy. Una tortuga verde que ni bien nace se enamora de Shelly, otra tortuga y de en verde, pero se separan ni bien o bien terminan de salir de la playa donde nacieron. Y a partir de ahí, Sammy va a estar buscándola por todos los océanos del planeta, obviamente con un montón de amigos, algunos voladores, otros que naden y también algunos humanos que se van a cruzar por su vida. Una animación 3D realmente fantástica en lo que tiene que ver con las tres dimensiones. Así que llegada desde Bélgica y no de los Estados Unidos como suele ser, llega esta muy entretenida que además tiene un mensaje ecológico para compartir con los chicos en lo que tiene que ver con cuánto daño le estamos haciendo los seres humanos al planeta. Hijos, nietos, sobrinos, buena excusa para llevarlos y entretenerse tanto como ellos. Y para mí el mejor estreno de esta semana con tan buenos estrenos es precisamente Temple de Acero. Remake de una película de 1969 que le diera el único Oscar al gran John Wayne. En este caso, interpretado en ese papel por Jeff Bridges como un ex comisario más amigo del whisky que de la ley que es contratado por una chica así de solo 14 años. Se quedó huérfano cuando un forajido mató a su padre y está decidida a vengarse. Necesita que este viejo comisario la acompañe y a esta pareja despareja se le suma Matt Damon que viene siguiendo al forajido desde tiempo atrás. Muy buenas actuaciones, humor también en esta gran película muy entretenida Temple de Acero.